Las incursiones vikingas en las islas británicas, que comenzaron a finales del siglo VIII, marcaron el comienzo de una era de transformación y conflicto en la región. Este artículo explora cómo estos guerreros y navegantes nórdicos no sólo atacaron y saquearon, sino que también se asentaron, dejando una huella indeleble en la historia y cultura de las islas británicas. Las primeras incursiones vikingas a menudo se caracterizaban por ataques rápidos y devastadores a monasterios y asentamientos costeros. El famoso ataque al monasterio del Indisfarne en 793 d.C. es comúnmente citado como el inicio de la era vikinga en las islas británicas. Con el tiempo, los vikingos comenzaron a establecer asentamientos permanentes, especialmente en áreas como el norte y el este de Inglaterra, conocida como Danelau, así como en partes de Escocia e Irlanda. Estos asentamientos se convirtieron en centros prósperos de comercio y agricultura, y algunos vikingos adoptaron aspectos de la cultura local, incluyendo el cristianismo. La presencia vikinga provocó conflictos, pero también condujo a una significativa interacción cultural. Los matrimonios mixtos y el intercambio comercial se convirtieron en comunes, fusionando aspectos de las culturas nórdica y local. Los vikingos influyeron en el idioma, la ley, la cultura y la política de las islas británicas. Sus sagas, arte y mitología enriquecieron el tapiz cultural de la región. Políticamente, los reyes vikingos a menudo se encontraban en conflictos y alianzas con los gobernantes locales, dando forma al desarrollo político de la región. El legado de los vikingos en las islas británicas es profundo. Sus genes, idioma y aspectos culturales se entrelazaron con los de las poblaciones locales, creando una herencia duradera que todavía se puede ver hoy en día. Las incursiones y asentamientos vikingos en las islas británicas fueron más que meros actos de conquista. Fueron el comienzo de un proceso de interacción y fusión cultural que transformó tanto a los invasores como a los invadidos. Esta era no solo es clave para entender la historia de las islas británicas, sino también para apreciar el impacto duradero de los vikingos en la historia europea.